El jugador de León, William Tecillo, mostró su inconformidad ante los comentarios de un cronista deportivo quien durante el partido ante Tigres realizó un comentario racista hacia el jugador. Por medio de sus redes sociales, Tecillo emitió un comunicado para quejarse de la situación, pues el comentarista Raúl Pérez señaló que los moretones no se le van a ver a William Tecillo. Un comentario muy imprudente y sin sentido hecho por el señor Raúl Pérez durante la transmisión del partido Tigres contra León lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren y a muchas personas más, mencionó al jugador en sus redes sociales. Mi obligación es manifestar enfado e inconformidad ante una situación como esta, en donde el tema del racismo y la discriminación no deben ser tomados a la ligera. Este tipo de comentarios siempre serán inaceptables, detalló el jugador. Por su parte, Raúl Pérez emitió un comunicado para solicitar una disculpa al futbolista, a su familia y a todas las personas que se pudieron ofender por su comentario. Agencia Informativa de México.